Ganaron, como dice Don Francisco, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó Aquí va, la quiere grabar, le damos tiempo, una, dos, tres ¿Qué le pasó a Balsaprisa? ¿Qué dicen ser los mejores? Pues ya perdieron con Pérez y con nueve jugadores ¿Qué le pasó a Balsaprisa? ¿Qué dicen ser los mejores? Pérez comenzaron perdiendo y Pérez con nueve jugadores ¡Uy, qué problema! Lo dijo Ronald González y lo dijo muy sincero Que el Zaprisa es turgido de un tremendo delantero ¿Cómo lo dijo Ronald? ¿Repetilo, gordo? Ah, no, si no ha llegado Lo dijo Ronald González y lo dijo muy sincero Que el Zaprisa sí es turgido de un tremendo delantero ¿Y qué estás diciendo? Que los que están no sirven Pues no es que no sirvan, lo que pasa es que han perdido una puntería ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa! Pero algo importante, jugadores responsables Todito el equipo dice que ellos son los culpables Pero los jugadores son jugadores responsables Porque dicen que todos ellos, ellos son los culpables Pues si tienes razón, ¿acaso Ronald es el que juega? No, hombre, él es el que mueve las fichas Pero los que juegan son ustedes, para eso les pagan Y les pagan bien, para que cumplan Para que queden bien con la afición No, para que pierdan Con once jugadores y pere con nueve Ah, no, si el Zaprisa tenía once Y el árbitro doce ¡Oh, no! ¡Deja de estar inventando! ¿Qué problema con Ronald? Eso sí fue una pelada Porque dicen que la afición Le pegó rechiflada ¿Qué problema con el Zaprisa? Eso sí fue una pelada Porque dicen que la afición Le pegó una rechiflada Lo que le estoy contando Esta vaina no es un cuento Y la cueva del monstruo Ahora se llama La cueva de los lamentos Lo que le estoy diciendo Esta vaina no es un cuento Y la cueva del monstruo Ahora se llama La cueva de los lamentos Oye, ¿y cómo se miraba la gente que lloraba? Se agarraba la cabeza Un pelón se agarraba la cabeza Aunque no tenía pelo Él se agarraba la jupa Y decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está sucediendo esto? Y el Zaprisa no está ganando Y estamos comenzando el año nuevo Y comenzamos perdiendo el campeonato Que nos ofrecieron Cada vez se nos va yendo Le dicen, ¡qué susto! Eso es lo que está pasando Esto sirve de arrebato Pues ya tienen un buen tiempo Poco comprecieron el campeonato No me lo van a creer Que desde ayer Que desde ayer Ronaldito está rezando Una derrota más Y el pobre va jalando Desde ayer Ronito está rezando Una derrota más Y el pobre va jalando Oiga, debe ser algo triste Y debe estar viviendo Un gran calvario Que duane Y ser técnico del Zaprisa Y el tremendo salario Que se llevan Oiga ¿Qué va a decir Ronald Si Ronald va jalando Le cumple los favores Y debe echar la culpa A todos los jugadores Si Ronald va jalando Le cumple los favores Y el pobre debe echarle la culpa ¿Quién es más? Y pues si a los jugadores ¡Hombre! Por eso es que le digo Lo que estoy aquí cantando Y la liga muy contento Comenzaron ganando Por eso es que le digo Que yo sigo parodiando Y la liga muy contenta Comenzaron ganando Ay, 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 ay Que estar contento La cueva del mosto Y es la cueva del lamento Uy, ya se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Porque participó Ella ganó Marca 22 22 23 23 Paranruiando con el gordo Eso, Dieguito Ten todo, Dieguito